Radio Tupi presenta Tu Novela de Siempre Y en Tu Novela de Siempre Río Negro Original de Fernando González Castro Producción General Nedel Águila Gimeranes Dirección Artística César Yrigoyen Milian Río Negro ¿Por qué sus monteros me obligaron a venir a verle? Jarovo, te pudiera decir que te hice venir porque eres un maldito perro ladino que te las andas por todas partes Y ves y escuchas todo en Manaos Para luego contarlo como has estado haciendo y yo como coronel Ya no es usted militar Mis grados me los gané en el campo de batalla y esos no se pierden con el retiro Cierto es que ahora dedico mi vida a la prosperidad en mi hacienda Pero su excelencia, nuestro joven emperador Pedro II me tiene en cuenta para defender la patria brasileña si fuera necesario Y así me lo ha hecho saber En fin No es cosa que te importe Te he hecho venir porque preciso saber que es lo que sabes y andas comentando Con todo respeto, coronel Pero ese pobre indígena que soy No acaba de entender Porque hablar Hablo de muchas cosas Siempre que haya alguien Que por oírlas Me ofrezca un bocado Cinco reces se perdieron en el día de ayer De la hacienda Nova Vela De doña Antonia de Bordalo Piñeiro ¿No te dice nada eso? Si, si me dice ¿Y qué es lo que te dice? Que los monteros de la doña no estaban haciendo su trabajo Puñeta, Jarovo, puñeta ¿Viste o no esas reces? Don Herculano Coronel Herculano Si, si, si Coronel Don Herculano Correcto ¿Qué andas diciendo haber visto? Las cinco reces Y monteros ¿Y monteros conduciéndolas? ¿Monteros? Sería muy decepcionante Para mí que me dijeras Que viste monteros De la hacienda Vela Natura De don Diego Maleiro Dolago Por los rinderos De la hacienda De doña Antonia O para más exactitud Conduciendo esas cinco reces Muy pero que muy decepcionante Porque a ambas familias Tengo en gran estima No le puedo decir Que vi lo que no vi Aunque No sé si sabe usted Que reces de la hacienda De don Diego Han corrido la misma suerte Últimamente Y la banda Del ronco Yobao Da Silva Ha sido vista Por las cercanías De Manaus Lo sabía usted Algo he escuchado Pues Lo que ha escuchado Es cierto Como también es cierto Que días atrás Fueron Reces de don Diego Las que se perdieron Y no han vuelto a aparecer ¿Y qué idea Tienes sobre eso? ¿Acaso Tu parecer Que la banda Del ronco Yobao Da Silva ¿Y qué puede valer El parecer Que tenga Un simple indígena Como yo? Se le hace Una sonrisa Al mofletudo Herculano De Albarenga Donarmo Ex coronel Del imperio Brasileño Y actual dueño De la hacienda Nova Luna En la ciudad De Manaus Pequeña ciudad Enclavada En la margen izquierda De Río Negro En el centro selvático De la Amazonía Ciudad A la que los lugareños Siguen Nombrando Villa ¿Qué puede valer El parecer De un indígena? Menos que nada Jaroburo Menos que nada O sí Igual que el parecer De un negro esclavo Que para el caso Es lo mismo Pero como la gente En Manao Suele escuchar Tus historias Quizás te de por Inventar cosas Que nunca viste ¿Por qué no me dices Una de esas historias Que luego irás Por ahí contando Sobre esas Reses Que se andan perdiendo? Tú tienes una Gran imaginación Jarobo Quiero escucharla Pero siempre Que dejes fuera Al ronco Yo a Oda Silva Así como A Don Diogo Y a Doña Antonia Vamos Quiero escucharla Puede ser La del hombre Puma Que vive en la selva Esa historia Es para asustar A los niños Y ya Ni los niños Se asustan Con ella Usa Tu imaginación Jarobo Pues escuche Cinco reces vi Cinco que bebían agua En el abrevalero De Río Negro Y luego entraron En el tupido De la selva Por la parte Del bosque De los Manawara Así que entraron Al bosque De los Manawara Me gusta esa idea Continúa Y ponle Todos los ingredientes De tu Fantasía Pues cuando Las cinco reces Entraron Al bosque De los Manawara Vi Y oí Como se movían Y se trenzaban Los gajos De los árboles Formando Unos polos Grueso Grande Y aquello Se disparó Por el suelo Como si fuera Un anaconda gigante Que iba dando Curvas De un lado Para otro Hasta que una Se les echaba Encima A las pobres reces Las envolvía Las apretaba Hasta hacerles Frugir los huesos Como mugían De dolor Los pobres animales Los volvía Una masa Y luego Se los tragaba Lo que entra Al bosque De los Manawara No sale Porque ahí Se encuentran Las ánimas De la tribu De los Manawara Y al frente Y al frente de ellos Sigue estando El espíritu De su gran jefe Ahurikawa Y su hijo Y su hijo Kukunaka Y ellos No permiten Que nadie Y nada Que entre A sus dominios Pueda salir Con vida Golpea Golpea ¿No es cierto? Así de cierto Es Y de lo otro No diré Nada ¿Lo otro? ¿Qué es eso Otro? Lo que vi Días después De perderse Las reces De don Diogo Y antes de perderse Las cinco De doña Antonia ¿Y qué fue Lo que viste? Vi una barcaza Atracar En el pontón De Río Negro Y cargar Fardos Y Los que cargaban Los fardos Ni eran hombres De una hacienda Ni de la otra Eran hombres Desconocidos Quizás Del ron ¡Eso nunca lo viste! No quiero Que se produzcan Comentarios Que afecten La tranquilidad Entre don Diogo Y doña Antonia Al vincularlos Con ese bandido ¿Me hago entender? Sí, coronel Le entiendo Nada de eso vi Eso Me lo imaginé Tal vez Porque comí demasiado Y cuando se come demasiado Uno Se duerme Y sueña cosas Que luego cree Que son verdades Pero no De ese sueño No No le contaré A nadie ¿Seguro? Seguro Porque los sueños Sueños son ¿Y para qué contar Un sueño? Está bien Jaro Está bien Te daré unas monedas Para que vayas A la villa Entres a una cantina Y bebas agua al diente Bebas Y cuentes Cuentes Lo que viste Según tú O sea Eso Del bosque De los managuaras Y la anaconda gigante Devorando Las reces Ha de pagar Ha de pagar Definitivamente Con o sin La ayuda de la ley Madre Debe usted calmarse En la sala La espera El nuevo jefe Militar de la villa A su espera estaba hija Porque por él Mandé a buscar ¿Y puedo estar presente En lo que han de hablar? No es necesario hija ¿Por qué madre? ¿Por qué? ¿Por qué de hablar Con ese alférez Cuestiones que no son Como para ser escuchadas Por alguien de tu edad? Madre Mire usted Que tengo 18 años Y a mi edad Ya usted estaba casada Con mi difunto padre Que en gloria esté Ah sí Que ya eres Una joven casadera Y por demás Comedida Inteligente Y valiente Como todos Los alcántara Y los bordalo ¿Sí? Sí que lo eres Pero Los militares Suelen tener Un lenguaje Procas Propio para el trato Con sus subordinados Y Para imponer El respeto El respeto A la plebe Además Yeden A bestia sudada Pues Este alférez Dista mucho de eso En su manera De expresarse Se trata De un joven De hablar pausado Muy correcto Cortese En sus modales Y No yede A bestia sudada Bueno Será este nuevo Jefe militar De la vía Una excepción Aunque aún así Limítate a mantenerte Al margen De lo que hablemos ¿Eh? Vamos Bajemos a la sala Antonia de Bordalo Piñeiro Y su hija Teresa de Alcántara De Bordalo Salen de la habitación Y comienzan a bajar Hacia la sala Por la larga escalera Al pie De la cual Se encuentra Un joven militar Alto Formido De pelo lacio Y negro Por lo que resalta Más el color De sus ojos De un verde Amarillento Él Les hace En reverencia Una genuflexión Al tenerla ya Ante Mis respetos Para usted Doña Antonia Y reitero Estos para usted Señorita Teresa Doña Antonia Soy Ignacio De Carmo Xavier Alferes De la real fuerza De nuestro Excelentísimo Emperador Pedro II Y Soy el nuevo Jefe militar De la vía De Manaos Mis respetos También para usted Alferes Por favor Sentémonos Van hacia el centro De la sala Y se acomodan En las altas poltronas De suave piel De becerro El joven Alferes Con un gesto De mano Conmina a la dueña De la hacienda Hablar Si No he de demorar En decirle El motivo Por el cual Procuré Su presencia Le escucho Seré breve No lo precisa Dispongo de tiempo Aún así No soy persona De dar rodeos Y de andarse Con ambajes Virtulú Habla la suya Doña Antonia Y que Desgraciadamente Poco abunda Gracias Pues el asunto Por el cual Reclamé La intervención De la autoridad Es porque Una vez más Las garras De ese mal nacido De Diogo Maleiro Dolago Dueño De la hacienda Bella Natura Colindante Al norte Con la mía Ha causado Una nueva provocación La que De no recibir Una respuesta De la autoridad Que usted representa Tendré que hacerlo yo Me han sido robadas Cinco reces Y Y tiene usted Pruebas De que el autor De ese acto De ecuatrarismo Haya sido Don Diogo Maleiro Sobradas Puede usted Decírmelas En este momento O Desea hacerlo En la villa Se las puedo decir Aquí y ahora mismo Solo tendría usted Que tener la paciencia De escuchar Una historia Que viene De muchos años Atrás Pues bien Los Alcántaras Y Maleiro Llegaron Desde Portugal Y se asentaron Juntos En estas tierras Y vivieron En paz Y unión Así nacieron Y crecieron Mi esposo Y Diogo Hasta que Diogo Heredó De su padre Bienes Y fortunas Y Comenzó A elucubrar En cómo Despojar A mi familia De parte De sus tierras Se produjo Un enfrentamiento Armado A mediación Del camino De la villa A nuestra hacienda Y mi esposo Murió Junto a seis Familiares Las autoridades Dentro de vuestra Dentro de vuestra propiedad Específicamente En el lindero Con la hacienda De don Diogo Pero Casi frente a ellas En la propiedad De don Diogo Cinco A quienes pertenecen A quienes pertenecen Esas cruces Quienes yacen Bajo tierra Ahí Nadie Solo son cruces Para recordar Lo ocurrido En mi propiedad Una de ellas Es la de mi esposo Y en la propiedad De Diogo La de José Maliero Salgueiro Su hijo La ambición Del padre Lo llevó A la muerte En la confrontación Con los nuestros Las restantes cruces Representan El resto De los caídos Ese día Bien Como se habrá Percatado La cuenta Está a favor De los Maliero Y Y eso Después De tantos años No se olvida Señor Alférez Si eso Es lo que Iba a preguntar Pero tampoco Ha sido motivo Como para que yo Busque venganza Sin embargo Diogo Si busca venganza Por la pérdida De su hijo Que culpa suya Fue Y no de mi familia Sin embargo Doña Antonia Por lo que También he visto Mantiene usted Una fuerza De monteros Armados Con carabina En bandolera Y no creo Que sea para Mantener Los esclavos A raya Esta es una Hacienda ganadera Los esclavos Que tenemos Son para asuntos Domésticos Y atender Cultivos menores En cuanto A los monteros Armados Diogo También los tiene Eso está Fuera de la ley No está Permitido Portar armas De fuego Y menos Por motivos De litigios Personales Solo por Orden imperial Por orden imperial Para la defensa Del Brasil Y siempre Por convocatoria De nuestro Excelentísimo Emperador Digamos Entonces Que en nuestro Caso Esas armas Son para proteger Nuestras reces De los pumas Que tanto abundan En la selva Amazónica Es de imaginar Idéntica respuesta De don Diogo Ah no sé Tendría usted Que escucharla De él Lo tendré que hacer Porque también Don Diogo Ha procurado Mi presencia Pues entonces Tendrá usted La oportunidad De escucharle Sus mentiras Bien Pero Aún No me ha aportado Pruebas De la culpabilidad De don Diogo Con respecto Al robo De vuestras reces Monteros De Diogo Fueron vistos Acarreando Cinco reces Hacia las cercanías Del bosque De los managuara Con la marca Del hierro De esta hacienda Pues sí ¿Quiénes son Esos testigos? Oídas tengo De que monteros De la hacienda La nova luna La cual colinda Con esta Y la de Diogo Son testigos O sea La hacienda De don Herculano De Albarenga Don Armo Ex coronel Del ejército imperial Y quien mucho Hizo Y sigue haciendo Para detener Las sabiesas Intenciones De Diogo Maleiro Sin embargo Sin embargo Don Herculano Fue quien compró El territorio En litigio Fue la ayuda Que pudo prestar En esos momentos Para detener El derramamiento De sangre Por lo cual Le estoy agradecida Puesto que Como debe saber En esta hacienda No quedó Un hombre De la familia Que nos representara Solo tres mujeres Mi hija Yo Y la institutriz De Teresa Emiliana De Salariana Mareiro Quien murió Hace dos años Bien Ya he escuchado Su versión Sobre No 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 Es mi versión Es tal Y como Han acontecido Los hechos Ya le he contado Alferes Y quisiera Ahora saber Cual será Su proceder Abrir un proceso De investigación Investigar Pero que más Tiene que investigar Si ya conoce Todo desde su inicio Como máxima autoridad Militar De la villa Estoy obligado A entrevistarme Con don Diogo E incluso Con don Herculano Con todo el respeto Que usted merece Le ruego que trate De entender Mi posición Doña Antonia Apenas Llevo unas semanas De Bueno Del cargo Aquí en En Manaos Y muchas Y diferentes Son las historias Que se narran Sobre los conflictos Entre los Alcántara Y los Maleiro Pero una sola Es cierta Y es la que Le acabo de contar Río Negro Actuaron como Herculano Jorge Luis Cruz Jarobo Lázaro Soto Ignacio Kiusler Del Castillo Antonia Marifefi Roché Y Teresa Leisi Domínguez Musicalización Ailén Rivero Grabación Juan Antonio Martínez Efectos David Cruz Narrándoles Samuel Urquía Quien les invita A escuchar El siguiente Capítulo De Río Negro Música 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 Gracias por ver el video.